Hola, saludos. Mi nombre es Yubelkis Montalvo y hoy tengo el privilegio y el honor de estar con el Dr. Carlos Vargas, presidente de Sawis Missouri State University y también el presidente de la Junta de Directores del Consorcio HEDS. Y hoy queremos hablar un poco sobre la relación de HEDS con su institución. Pero primero que nada, Dr. Vargas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Yubelkis. Gusto en saludarte. Igual, igual. Hoy, primero que nada, queremos conocer un poco de su institución. Y para comenzar, por favor, díganos cuánto tiempo tiene establecida su institución y a cuántos estudiantes sirven. Sí, la institución se estableció en 1873. O sea, que vamos a llegar casi a nuestro 150 aniversario. Tenemos actualmente aproximadamente 10,500 estudiantes. En pregrado y en programas de graduado también. Precisamente, esa era mi próxima pregunta. ¿Qué tipos de programa ofrece Sawis Missouri State University y en qué modalidad o modalidades se ofrecen? Muy bien, claro. Mira, déjame decirte, tenemos cinco, lo que llaman aquí, colleges o facultades. Una es el College of Business and Computing. El otro es el College of Education, Health and Human Studies. El otro es el College of Arts and Media. El otro es el College of STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y el College of Science and Humanities. O sea, tenemos un portafolio de programas muy amplio a nivel de licenciatura y a nivel de maestría, primordialmente. Y como ves, es un portafolio bastante amplio. Y tenemos muchos programas innovadores. Tenemos el único título que se da en Missouri, por ejemplo, para sobre drones. Damos un título de licenciatura sobre drones. Estamos a punto de establecer un programa de pilotos de aviación. Y, en fin, siempre estamos renovando nuestro currículo para asegurarnos de que tenemos programas de relevancia para los estudiantes. Y le pregunto, ¿todos estos programas son totalmente presenciales? ¿Tienen algunos que son en línea? ¿Qué modalidades ofrecen? Sí, las modalidades son, de hecho, muy interesantes. Tenemos en línea muchos programas. Tenemos un programa muy robusto en línea. Tenemos los presenciales, ciertamente. Y tenemos un, estamos incrementando el número de cursos que damos en forma híbrida actualmente, en donde los estudiantes van a tener la posibilidad de asistir en forma presencial al curso o de tomado en línea en el mismo semestre. De forma que, si por alguna razón tienen una complicación y no pueden llegar a la clase presencialmente, pueden hacerlo a través de línea. Entonces, en cierta forma, lo que ha pasado con esta pandemia es que nos ha obligado, ¿verdad?, a convertirnos en una institución más versátil, que realmente esté investigando y estamos desarrollando mecanismos para poder ayudar a los estudiantes a hacer, a cursar sus cursos sin necesidad de estar necesariamente en el campus. Excelente, y más sobre todo en estos momentos, ¿verdad?, que el distanciamiento social es totalmente necesario. Hablando ya un más un poco sobre la relación entre HEDS y Southwest Missouri State University, nos gustaría conocer desde cuándo son miembros y qué los motivó a unirse al consorcio. Bueno, lo que nos motivó es el hecho de que conocemos y sabemos de HEDS, que es una organización muy interesante, muy atractiva para nosotros desde muchos puntos de vista. Yo ya tenía oportunidad de conocer a HEDS antes de llegar aquí. La institución, cuando yo llegué aquí en el 2015, es cuando nos convertimos en miembros de HEDS. Desde entonces hemos sido miembros, pero antes de eso, ya desde el 2006, creo yo, es aproximadamente, yo ya había sido el representante de HEDS en la universidad que estaba en Pensilvania, donde yo estuve anteriormente. Entonces, la relación de nosotros con HEDS es una relación muy larga y muy exitosa. Eso es así, y ha sido un placer poder servirles. Y hablando de servicios, precisamente, ¿qué servicios entiende que su institución ha sacado el mayor beneficio de los servicios que HEDS ofrece? Bueno, acceso al Internet, a la página de Internet de HEDS ha sido muy benéfico para nosotros, en donde hay oportunidades para nuestros estudiantes y, de hecho, para nuestros profesores y faculty, de tener la oportunidad de tener acceso a herramientas tecnológicas que les permiten ser exitosos, o sea, los profesores, por un lado, pues los estudiantes también, utilizando la placita, por ejemplo, teniendo oportunidad de tomar exámenes estandarizados para que ellos practiquen antes de que toman el examen ya en forma formal. Pero además, la relación que tenemos con los miembros de HEDS cuando hay reuniones, que son dos veces al año, eso es muy benéfica, y yo, aquí nosotros en la universidad hemos aprovechado las oportunidades de esas reuniones para llevar a las reuniones a miembros de la universidad, ¿verdad? Por ejemplo, el director de programas en línea, los directores de admisiones, en fin, otro, un número de gentes que van allá y tienen la oportunidad de relacionarse con otros, con sus homólogos, ¿verdad?, de otras universidades. Entonces, eso también ha sido muy benéfico para nosotros y nos ha brindado oportunidades. Como resultado de eso, hemos desarrollado convenios de colaboración con otras universidades que son miembros de HEDS, y son convenios muy interesantes y muy exitosos. Excelente, y nos alegramos mucho que HEDS sea esta plataforma donde usted pueda hacer estos tipos de colaboraciones porque, de hecho, esa es la razón de ser, ¿verdad?, de HEDS. Y ahora, hablando un poco más sobre la pandemia, ¿verdad?, y este nuevo escenario que nos ha tocado vivir, ¿qué estrategias usted entiende que HEDS ha implementado para atajar el impacto de la pandemia y cómo los servicios de HEDS han sido de utilidad en estos momentos tan difíciles? Claro, bueno, ciertamente el interés de HEDS en promover la retención y el éxito, la graduación de estudiantes es muy importante, y eso siempre ha estado allí y nos continúa ayudando. Es una fuerza, pues, que nosotros sentimos que nos apoya en lo que estamos haciendo. La relación con HEDS y con los miembros de la institución y la oportunidad de poder hacer una llamada telefónica y tener nuestras llamadas de vez en cuando ha sido muy importante en esta situación que, pues, realmente nadie había vivido anteriormente. Entonces, estamos tratando a todos de definir cuáles son las formas en las que podemos ayudarnos unos a otros, ¿no? Entonces, el tener a HEDS como una plataforma en donde podemos tener esas conversaciones ha sido muy importante. Y bueno, el hecho de que, de por sí, HEDS es una organización que utiliza tecnología, ¿ves, verdad?, para ayudar a los estudiantes y a las instituciones a ser más exitosas, ha sido perfecto, porque precisamente la tecnología es lo que ha ayudado a las universidades en esta pandemia, ¿verdad?, a salir adelante. Entonces, ciertamente HEDS ha estado presente en el momento apropiado y en el lugar apropiado. Muchas gracias por ese comentario. Y ya finalizando, resumiendo la entrevista, nos gustaría saber cómo visualiza el presente y futuro de HEDS como organización a consecuencia de la pandemia y el nuevo escenario académico que todos, ¿verdad?, estamos viviendo. Yo creo que HEDS está en una posición envidiable realmente porque el hecho de que la tecnología sea una de las herramientas más importantes para la operación de HEDS, lo que hace es demostrar, verdad, que en este momento HEDS está convirtiéndose en una organización que realmente debe ser muy atractiva para instituciones. Porque lo que ha pasado con la pandemia es que las instituciones han tenido que tomar, han dado un brinco muy importante, ¿verdad? Siempre hemos promovido el uso de tecnología para que el estudiante aprenda y para que el estudiante, para dar clases a los estudiantes. Pero la pandemia lo que obligó es a que ese brinco fuera mucho mayor. Y entonces lo que ha pasado es que las instituciones se han dado cuenta en realidad de que sí la tecnología se puede utilizar y que está funcionando, ¿verdad?, en muchos casos. Entonces, HEDS lo que va a hacer realmente es, en este momento yo creo, va a tener mucha, va a ser el objeto de mucho interés de las universidades precisamente para continuar explotando las tecnologías y las formas novedosas en las que la tecnología se puede utilizar para dar clases, ¿verdad?, para la enseñanza y para el aprendizaje, para que los estudiantes aprendan en forma más efectiva. Eso es así, totalmente de acuerdo. Y finalizando nuestra interesante entrevista, quisiera preguntarle ¿qué le diría a organizaciones e instituciones que estén interesadas en pertenecer a HEDS y estén evaluando esta posibilidad? Bueno, yo confío que mis comentarios anteriores sean suficientes para que las instituciones se den cuenta de las ventajas que tiene participar en HEDS como miembros, pero en realidad esa convivencia que tenemos con instituciones que son, que están, algunas en Puerto Rico, otras aquí en el resto de Estados Unidos, esa interacción que existe, la interacción y la promoción, por ejemplo, de los estudiantes, ¿verdad?, que se conozcan unos a otros, que es algo de lo que también HEDS hace, a proporcionar un foro en donde los estudiantes pueden conocerse. Son aspectos que realmente, raramente se explotan y HEDS, siendo miembro de HEDS, permiten ese tipo de oportunidades y de experiencias que de otra forma no se tienen. Entonces, yo realmente confío en que, como resultado de esta crisis por la que hemos pasado, a que el interés de instituciones en HEDS solamente se incremente. Pues muchísimas gracias por su tiempo, presidente Carlos Vargas. Gracias por su liderazgo, por los miembros de la Junta, como nuestro presidente. Y agradecemos siempre su constante apoyo y agradecemos que haya sacado de su agitada agenda, ¿verdad?, para compartir con nosotros. Así que muchas gracias y esperemos que haya una próxima ocasión donde podamos compartir este tipo de experiencias. Lindo día. Lindo, persona, yes. Muchas gracias, Yubelkis. Igual. Lindo día. Gracias.